Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, sobre todo justo después de comer, alguno está masticando incluso. Mi nombre es Paco Rodríguez, soy conector de WeShare en Madrid y bueno, he querido montar esta mesa porque estamos en un sector muy bonito con sus cosas positivas, sus cosas por ser más positivas, la economía colaborativa, un sector cuyos proyectos queremos, intentamos que tenga un impacto social, un impacto medioambiental positivo también. Y he querido montar esta mesa porque estos proyectos, esta manera diferente de emprender, basada en el ciudadano productor, pues requiere también una forma diferente de financiarlos. Estamos en el parón actual, los inversores de manera totalmente legítima buscan una inversión en la que un retorno de 10 veces superior a lo que invierten y sin centrarse en otros valores. Estos proyectos con valores requieren de inversores que también busquen ese impacto positivo. En esta mesa vamos a hablar de rentabilidad no solamente económica, sino también de rentabilidad humana. Que es lo que están buscando este tipo de proyectos. Y para eso he querido congregar los que para mí, a manera personal, me parecen los tres buques Insignian que representan estas nuevas formas de financiación de proyectos. Voy a dejarles que se presenten a ellos, que les cuente un poco quiénes son. Yo soy José Moncada, el CEO de la Bolsa Social. Xavier Pond, cofundador de Ship2Bee. Isabel Sánchez, directora de negocio de Triodos. Les dejo que hablen ellos un poquito también y después pasamos a tener una conversación durante esta mesa. Y después al final dejaré 10 minutitos para que preguntéis lo que os parezca también a vosotros. Si quieres empezar tú, Xavier mismo. Estoy probando. Ahora. Bueno, mi nombre es Xavier Pond. Soy cofundador de la Fundación Ship2Bee. En la Fundación Ship2Bee básicamente nos dedicamos al emprendimiento social y a la inversión de impacto. Y al final nosotros nos gusta decir proyectos con doble rentabilidad. Proyectos que son capaces de aportar, ser sostenibles y ser viables por sí mismos, pero al mismo tiempo pues tienen una vertiente de impacto social. Hoy esperamos contaros con un poquito de detalle. Espero que no os durmáis porque esto de hacer una sesión de financiación a las 3 de la tarde es durillo. Pero intentaremos ser lo máximo divertidos posibles también. Todo un reto, la verdad. Todo un reto. Hola, buenas tardes. Yo soy José Moncada. Soy el director de la Bolsa Social. La Bolsa Social es una plataforma de financiación participativa. Lo que se conoce como Equity Crowdfunding. Fue la primera plataforma autorizada por la CNMV en España. Nos autorizó en el año pasado, en 2015. Y lo que hacemos es seleccionar empresas que tengan como misión la producción de un impacto social o medioambiental positivo que sea medible y que además tengan un buen modelo de negocio que pueda ser rentable. Y que por tanto, buscando esa rentabilidad integral, una rentabilidad social y medioambiental, pero también económica para los inversores. Y lo que hacemos es, a través de la plataforma, los inversores, cualquier persona puede invertir en esas empresas y convertirse en socio. Es por tanto, una plataforma que también ayuda a democratizar la inversión. De tal manera que, bueno, aquel que se sienta un inversor de impacto social, pues pueda también apoyar esos proyectos en los que cree, esos proyectos empresariales en los que cree. Hola, buenas tardes. Soy Isabel Sánchez, la directora de la red comercial de Triodos Bank en España. Y nosotros somos un banco europeo que nace hace 40 años en Holanda y que llevamos ya 11 años en España. Y Triodos nace para promover un uso consciente del dinero, ¿no? Para que el dinero trabaje en que se desarrolle y se mejore la vida, la dignidad de las personas y también del planeta, que es nuestra casa. Y en ofrecer productos y servicios bancarios que vayan en esta línea. Nosotros tenemos tres grandes líneas de financiación, que son proyectos que tengan que ver con el medioambiente, con la cultura y también todo lo que tiene que ver alrededor del mundo social, del medio de discapacitados, residencias de mayores. Y nosotros, como banco, no solo medimos la rentabilidad económica, como antes decían, sino que nosotros queremos hacer un equilibrio entre impacto, riesgo y rentabilidad. Y luego, para nosotros, la rentabilidad sería solo una parte. Debe haber también una... la rentabilidad económica sería solo una parte. Luego también tendría que haber una rentabilidad social, ver qué pasa con nosotros y con los que están alrededor, la consecuencia del trabajo que hacemos y también el medioambiente. Y esas tres rentabilidades tienen que ir unidas. Bueno, pues hemos visto, tenemos un banco, tenemos una aceleradora y tenemos una plataforma de crowdfunding. Tres opciones diferentes, para el mismo objetivo que tienen estos emprendedores, que es satisfacer sus necesidades de capital. La pregunta que yo me gustaría hacerles para iniciar esta conversación, y si quieres empezamos por ti, Isabel, es en qué fase de los proyectos podéis entrar vosotros y cómo articuláis este tipo de inversión o de préstamo que hacéis a este tipo de proyectos que has descrito. Nosotros ahora mismo estamos entrando en los proyectos desde el punto de vista de financiación bancaria, no como capital, y por lo tanto, en esa primera fase que se necesita esa estructura financiera más estable que pueda esperar a que la idea y la iniciativa se desarrolle, pues digamos que nosotros teníamos que entrar como un poquito más tarde, porque muchas veces, que antes lo comentaba, me parece que era un compañero, los proyectos de personas con una gran capacidad y con unas ideas fantásticas se vienen abajo por una mala estructura financiera, y entonces hay que mirar bien qué tipo de financiación se necesita en cada momento para que los proyectos sean viables y tiren para adelante. Sí, nosotros cogemos proyectos sobre todo los cinco años primeros de vida, por tanto, desde que nacen hasta que tienen ya cinco años, si ya están, un poco se les deja solos en el mar, y entonces lo que hacemos es acelerar los proyectos con el apoyo de toda una serie de empresas y de inversores, y al final los mejores proyectos los financiamos, a través de un fondo propio que tenemos y a través de una red de inversores privada. Normalmente nuestra financiación es en capital, entramos directamente en el capital de las empresas, a no ser que sea una fundación, una asociación, una cooperativa, que entonces normalmente vamos a planteamientos más de financiación en forma de préstamo, y muchas veces también con algunas empresas nos gusta el planteamiento de los préstamos participativos convertibles en capital. Es un proceso, Ship2Bee es un proceso, en donde vamos preparando a los emprendedores y a medida que van consiguiendo una serie de hitos, también les vamos facilitando esta financiación. En nuestro caso tenemos dos líneas, nosotros también es inversión en capital, tanto es equity y crowdfunding, a no confundir con crowdfunding de donación, es inversión a través de la plataforma en el capital de las empresas, es decir, el inversor se convierte en socio de esas empresas. Tenemos la línea de crecimiento, que es para empresas que tienen un modelo de negocio ya aprobado con facturación demostrable, potencial de crecimiento y este impacto, y acabamos de empezar con la línea semilla, que es para empresas quizá en una fase anterior, en la que están todavía empezando, todavía no tienen facturación recurrente, pero vemos que tienen un potencial. La diferencia nuestra es que efectivamente la plataforma lo que permite es la financiación participativa que implica la creación de una comunidad de personas que apuestan por un proyecto. Y esto es muy interesante, estamos viendo las empresas que hemos financiado, nosotros hemos cerrado ya dos operaciones, empezamos en octubre del año pasado, y hemos cerrado dos operaciones por valor de medio millón de euros para dos empresas de Madrid, y ahora estamos en otra que lleva también 225.000 euros. Estamos viendo que aquí lo interesante es, no solo que es una herramienta para financiarse, sino también es una herramienta en la que se crea una comunidad de gente que cree en el proyecto, que apuesta por el proyecto, y que tiene un efecto positivo multiplicador, que es que hablan bien del proyecto, que son prescriptores de esa empresa, que pueden ser potenciales partners, que ayudan a la empresa a alcanzar una mayor dimensión. Incluso la propia campaña es una excelente herramienta de visibilidad para la empresa, una excelente herramienta de marketing, ya que nosotros, con la ayuda de una agencia de comunicación, lo que hacemos es tratar de hacer ruido sobre esa empresa, que se conozca, que se hable de ella en los medios, de tal manera que aumente no solo el número de inversores interesados, sino también potenciales clientes. Muchas gracias a los tres. Como vemos, tenemos la banca, que invierte en una, bueno, triodos en este caso, en etapas un poco más avanzadas, ship to be, que en etapas iniciales, y la bolsa social, que un poco tiene esa parte semilla para proyectos más iniciales, y otros que un poco más avanzado. Recojo el comentario de José, que ya ha empezado a hablar sobre equity to crowdfunding. Como todos sabemos, es una herramienta de la economía colaborativa para la financiación, que para mí es una parte esencial de este sector y muy potente, como él ha comentado. Y quería preguntaros a los tres, pues, ¿cómo veis este crecimiento, este auge de la participación ciudadana, este ciudadano que de productor ya también pasa a ciudadano inversor, que pone su dinero también en valor para apoyar este tipo de proyectos, como ha comentado José? Y cómo se ve, pues, si se ve como una amenaza, a lo mejor muchas veces, ¿qué pasa en este sector? De la economía colaborativa, que al tradicional, pues, se le ve como, el tradicional suele verlo como una amenaza, o si lo veis como un complemento, o algo que está pasando que es, pues, muy interesante, ¿no? En tu caso, bueno, pues, supongo que tú estás encantado de que haya ciudadanos inversores que pongan dinero, pero, bueno, si nos sigues comentando, por favor. Sí, sí, por alusiones. Vamos a ver, yo, efectivamente, creo que el equity crowdfunding, es una herramienta nueva, que además permite las nuevas tecnologías, el hecho de que ahora mismo estáis todos conectados, pues, facilita todo este proceso de financiación participativa, y es muy interesante, y además es muy interesante que esté regulado en España y que esté supervisado por la CNMV. A nosotros no nos gusta estar supervisados por la CNMV, aunque no es la entidad más rápida dentro de administración ni más fácil de tratar, ¿no? Pero nos aporta también confianza, y también aporta confianza al inversor, que es muy importante. En este sentido, también, si estas nuevas fórmulas de financiación son una amenaza respecto a la financiación tradicional, yo creo que no, yo creo que no. Son cosas nuevas, se permite, a mí el concepto es la democratización de la inversión, que se permite que cualquiera, que quiera y que tenga capacidad y que entienda dónde se mete, pueda invertir en proyectos en los que cree, ¿no? e invertir. Pero esto es perfectamente compatible con los otros modelos más tradicionales de financiación, como puede ser un fondo o como puede ser un banco. No creo que sea competencia, es complementario. Es más, estamos viendo en toda Europa, y esto es algo que nosotros queremos desarrollar en la bolsa social, cómo business angels tradicionales y fondos de inversión de capital riesgo tradicionales coinvierten en las plataformas, ¿no? Utilizan las plataformas como una herramienta en la cual encuentran lo que se llama el deal flow. Y sabéis que en el mundo de las finanzas, si no hablas, si no dices algo en inglés, pues no eres nadie, ¿no? Entonces, donde encuentran oportunidades de inversión, ¿no? Donde ya se ha hecho el lado de diligence, se ha hecho la selección, etcétera, ¿no? Por tanto, no sé cómo lo veréis vosotros, pero para mí la palabra es complementariedad, ¿no? Yo añadiría también a lo que dice José una vertiente muy interesante del crowdfunding, que es el que no estemos en manos siempre de los grandes fondos, los grandes inversores, los grandes bancos, como emprendedores, hasta ahora, básicamente, teníamos esas opciones. O nos entraba alguien cercano, business angel, que nos tenía que poner bastante dinero, o estábamos en manos de los grandes players, ¿no? La gracia de conseguir financiación en forma comunitaria es que el poder pasa a manos de los ciudadanos y tú como emprendedor no tienes por qué depender de las condiciones y las visiones que tienen estos grandes inversores, que ya sabemos que muchas veces no son las que son más favorecedoras de tu negocio, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que es un tema súper interesante, que muchas veces, nosotros ahora acabamos de hacer una operación, no hace mucho, en donde ha sido una ronda de financiación de casi dos millones de euros, en donde el crowdfunding solo han sido 600.000 euros. Pero esos 600.000 euros que los han aportado un montón de pequeños inversores han condicionado de manera significativa muchos de los puntos del pacto de socios de ese proyecto y ha hecho que los grandes inversores que también han entrado a la operación se hayan tenido que sumar a las condiciones que fijaban los pequeños ciudadanos que habían entrado con la campaña de crowdfunding. Son este tipo de cosas las que pienso que se pueden conseguir con estas nuevas plataformas. Yo creo que además permite el que se puedan desarrollar muchas más iniciativas que son tan necesarias y que en las diferentes formas de financiación encuentre en su momento y además yo creo que demuestra que cada vez más estamos tomando conciencia en nuestras decisiones alrededor del mundo del dinero. Quizás ha sido más fácil tomar conciencia de usar energía verde, intentar comer alimentación ecológica, pero también alrededor del dinero en qué banco lo dejamos y qué uso hace de él o donde yo hago un donativo o con pequeñas cantidades la suma de muchos de nosotros pueden hacer grandes cosas. no se necesita solamente el gran inversor y depender solo de una persona o de una entidad y sentirte partícipe que con pocas cantidades o más grandes permitas que se desarrolle en otros negocios, otras iniciativas. Yo creo que la gente está tomando conciencia de que le reporta una satisfacción personal de qué estoy haciendo exactamente con mi dinero. Nosotros, por ejemplo, en Triodos está funcionando súper bien una plataforma de crowdfunding que tenemos de momento solo para colegios que quieren hacer huertos escolares ecológicos. Entonces, a lo mejor necesitan una valla y entonces con pequeñas aportaciones de gente del colegio o de alrededor o de nuestros clientes pues ya les están haciendo participar desde pequeños a los niños la educación tan importante como todos sabemos en otro tipo de alimentación, trabajar la tierra, la naturaleza y a lo mejor si no hubiera sido por ese crowdfunding el colegio no tenía recursos con lo cual siempre es muy positivo. Bueno, pues me parece muy interesante todo lo que estáis contando. Me parece un buen ejemplo de lo que habéis dicho, se habla mucho de que la economía colaborativa pues a veces es competencia y demás. Bueno, pues creo que la visión es que es complementaria. El papel de la ciudadanía es participar cada vez más en todos los procesos y hablando de economía colaborativa otras cosas de las que a lo mejor se ha dicho que era pues a veces una moda. Entonces, este cambio de paradigma estas cosas que están haciendo con el dinero ahora que el dinero parece que está pasando a ser medio y no fin en sí mismo, ¿estamos realmente ante un cambio de paradigma o es una moda pasajera o realmente es que estamos en el camino correcto o que para mí es correcto y vamos hacia allá y esto no tiene marcha atrás? Si quieres empezar tú, Isabel. Igual es una moda que viene para quedarse. Yo al menos es lo que espero y lo que veo. Yo sí que creo que cada vez quizás pues el que la información pueda ser más amplia y llegue por diferentes medios quizás porque yo lo encuentro totalmente necesario verdaderamente siento que cada vez hay más gente que cuando empiezas a hablar de estas cosas no te mira raro, ¿no? Y entonces quiere decir que están informándose y te preguntan y tienen interés. Entonces yo sí que creo que vamos por el buen camino aunque yo que tengo que reconocer que de naturaleza soy impaciente me parece que tendríamos que ir más deprisa y que falta mucho por hacer, ¿no? Nosotros por ejemplo cuando llegamos a España pues muchas personas no sabían ni nombrar la palabra tríodos y estamos muy contentos, ¿no? Y porque muchísimos clientes vienen, confían en nosotros, los proyectos que se acercan a nosotros también es un privilegio poder participar y estudiarlos pero es poco. Bueno, yo diría que el debate no es si es un medio o es un fin. El debate, es decir, puede ser un medio pero para un mal fin o puede ser un fin pero que sea un buen fin. Entonces el tema para mí o el criterio fundamental es para qué utilizamos utilizamos el dinero y con qué propósito utilizamos el dinero, ¿no? Y ahí es donde la economía colaborativa, la inversión de impacto, todo este nuevo perfil de emprendedor que piensa en doble rentabilidad, es decir, que es un inversor que quiere tener una cierta rentabilidad, se quiere ganar la vida pero al mismo tiempo quiere tener un propósito, quiere realizar una acción que realmente sea buena o esté alineada con aquello con su visión del mundo, pues ese para mí es el gran cambio de paradigma y lo que estamos observando en el mundo, ¿no? Inversores que ya no solo piensan en ganar la gran rentabilidad y con indiferencia del tipo de inversión que hacen, sino que inversores que se quieren ganar bien la vida pero al mismo tiempo quieren también generar un impacto en la sociedad. Pues, yo por abundar porque yo supongo que en este punto vamos a estar todos de acuerdo, a mí hay una frase que escuché a Raúl Contreras de NITUA tiempo A cuando yo trabajaba en la Unión Europea, es que antes yo era un neurócrata y en fin, vivía en otro mundo, pero que de repente fue como liberador, me dijo, mira, el dinero es un instrumento, es un instrumento para conseguir lo que quieras, la pregunta es ¿qué quieres? Y yo, caramba, pues, caray, vamos todos corriendo detrás del dinero, oye, ¿para qué? ¿para qué? Es tremendamente liberador, ¿no? Y yo en este sentido soy muy optimista porque también hay que dar algún dato, en estas mesas hay que dar algún dato, hay que decir cosas en inglés y dar datos porque si no, uno no es nadie, ¿no? Bueno, pues, el informe de la Global Impact Investing Network es una gran asociación de inversores de impactos profesionales, de grandes fondos de inversión de impacto social, la inversión de impacto social para que, porque quizá no lo hemos mencionado, es este tipo de inversión, una inversión que busca rentabilidad económica y rentabilidad social y medioambiental, Invertir en empresas o organizaciones que tienen como misión producir un impacto positivo en la sociedad o el medioambiente y además un retorno financiero para el inversor, calculaban que el año pasado había 77.000 millones de dólares invertidos en inversión de impacto social, lo que suponía un aumento del 16% respecto al año anterior, un sector que está creciendo al 16% cada año pues es muy relevante, ¿no? Si miras la industria de la gestión de activos, evidentemente 77.000 millones, aunque os parezca mucho, pues es una gota, un océano inmenso, pero es muy interesante, yo no creo que sea una moda, yo creo que es un cambio de mentalidad, cada vez más gente es consciente del uso del dinero, y bueno, pues Triodos es un ejemplo excelente, ¿cuándo empezasteis? En 2004 en España, ¿cuántos clientes tenéis ahora? 200.000 por ahí, 230.000, fíjate que la última vez que yo lo miré eran 200.000, o sea que, en fin, que cada vez hay más gente que asume que eso, que el dinero es un instrumento y que además no es indiferente en dónde lo pongas o cómo lo uses, etcétera, ¿no? Y los datos en este sentido lo avalan, ¿no? Muchas gracias a los tres. La pregunta que me hago también en base de lo que habéis contado, ¿no? Es un inversor, que en teoría la palabra lo define, no es una persona que busca una rentabilidad económica, ¿por qué buscaría o por qué busca o por qué está buscando cada vez más, esto que parece ser que no es una moda según comentamos nosotros, una rentabilidad más allá de la económica? No sé quién quiere empezar, ¿por qué va a buscar un inversor, una rentabilidad mucho más allá? Bueno, porque la gente tiene propósitos en la vida y se da cuenta que el propósito no es ganar dinero, sino su propósito suele ser otra cosa y lo que tú quieres ser en la vida pues te das cuenta que el dinero como dice José puede ser un buen instrumento para conseguirlo y cada vez más pues hay un inversor inteligente que se hace la pregunta de qué quiero conseguir con mi dinero y al mismo tiempo hoy en día es posible y esta es la buena noticia de que puedas conseguir este fin al mismo tiempo que generas una rentabilidad en tu negocio. De hecho, muchas veces y a menudo hay muchos proyectos que cuanto más rentables son más impacto social tienen. Esto parece una cosa así un poco extraña de entender. Cuanto más dinero ganan y quiere decir muchas veces que son más innovadores, más disruptivos, más que tienen modelos más pioneros y por tanto cuanto más ganan más impacto social muchas veces generan y este tipo de modelos es lo que estamos viendo en el mundo. De hecho, un poco el discurso de todo este nuevo tipo de inversión viene de un montón de gente que lo que dice es con el Estado que al final el Estado no deja de ser el pago de impuestos que nos permite redistribuir la renta que se genera en la sociedad por parte del ciudadano y de las empresas. Con el Estado y la filantropía no estamos resolviendo los grandes retos de la humanidad. La economía, el mundo empresarial, el business, que llaman, ya lo he dicho, yo se lo he dicho una, ahora lo del dato me va a costar más. Y el business mueve cinco veces más dinero que el Estado y la filantropía juntos. Por tanto, tenemos que movilizar al mundo económico, al mundo empresarial para que también genere un impacto social. Y para movilizar al mundo económico o al mundo empresarial tenemos que trabajar con proyectos que sean autosostenibles, que tengan la capacidad de generar sus propios recursos y autofinanciarse y retornar este dinero al inversor. Porque ya sabemos que si no el inversor no invertirá. Entonces, le vas a pedir dinero para filantropía al inversor y entonces juegas otra partida. Ya son otras cantidades. Entonces, tenemos que movilizar el dinero del inversor con proyectos que le sean atractivos y por tanto que ahonden en su propósito en la vida. Los inversores de triodos, cuando crean triodos, son gente que se plantean hacer un banco que transforme la sociedad. Pero lo quieren hacer de manera rentable y han conseguido generar un banco completamente diferente con unos principios radicalmente diferentes a cualquier otro banco y ganándose muy bien la vida. Y reinvirtiendo muchos de esos beneficios en la sociedad. Me estoy enrollando demasiado. Bueno, yo pienso que la rentabilidad solo económica a muchas personas ya no les es suficiente porque verdaderamente están viendo el impacto en la globalización, las crisis, ponen sobre la mesa cosas que a lo mejor antes no queríamos ver y no podemos hacer como que no nos hemos dado cuenta y por lo tanto esa conciencia alrededor del dinero de esta cosa que parece que no tenemos por qué ser buenos, que uno tiene que ser muy buena persona en todos los aspectos de su vida menos cuando estamos alrededor del dinero. Entonces, yo creo que se ha visto que si el dinero, la fuerza del dinero se mueve hacia actividades positivas que luego tienen retorno para nosotros, cada vez es más palpable y lo ven, hace que las personas se animen y estén probando las diferentes iniciativas y las diferentes cosas que hacen. normalmente cuando nosotros hacíamos charlas sobre las finanzas éticas, sobre por qué nace tríodos, el tipo de preguntas ya ves que va evolucionando hacia otro camino de incluso pedirnos que hagamos más cosas para que verdaderamente ese impacto se vea reflejado y yo creo que la gente no está pidiendo nada a cabo inmediato y también quieren que se desarrolle en su comunidad. O sea, yo creo que sí que tenemos cada vez más esa información, esa conciencia y nos animamos y nos sentimos más satisfechos que no solamente y luego también los sustos, no solamente de aquella rentabilidad económica que puede ser en un momento muy alta pero que luego puede bajar al menos infinito. Entonces, yo creo que también por una, incluso por una cuestión práctica se está viendo que esas solo economías de rentabilidad de la cosa crematística al final tiene un retorno negativo que nadie quiere. Entonces, bueno, cada vez más gente va a estar ahí. Pues yo por concluir porque ya lo habéis dicho todo, esto es lo que tiene, quiero ser el último. Es muy interesante observar en la bolsa social las distintas motivaciones de los inversores, ¿no? ¿Por qué invierte la gente en las empresas que publicamos, ¿no? Hay, pues, primero es mucha gente por coherencia con sus valores porque no va a pagar sus valores a la hora de invertir, ¿no? Que es lo que dice Isabel, Pues, evidentemente eres coherente. Pero luego también porque le toca personalmente, ¿no? Pues, pues, acabamos de publicar una empresa que tiene, ha desarrollado una app, vamos, una tecnología que hace accesible el contenido de televisión y cine para personas con discapacidad audiovisual que acaba de firmar un contrato con Telefónica estupendo y que quiere internacionalizarse y tal y que además en ocho días pues hemos levantado ya 225.000 euros, la verdad es que ha sido una cosa que ha estado muy bien. levantado, esto es una mala traducción del inglés, del race, porque levantar en España es otra cosa, hemos reunido 225.000 euros, claro, pues ahí ves que las motivaciones son diversas, hay gente, bueno, pues que tiene familiares que tienen esa discapacidad o que están, o ellos mismos la tienen y entonces están, pero luego a mí hay una cosa que ha dicho Xavi que me parece muy interesante y es que creo que estos proyectos también tienen, a mí lo que me gusta es un poco hacer de predicar, atraer a inversores no de impacto y convertirlos a la fe de la inversión de impacto y por eso es importante buscar buenos proyectos que sean interesantes también desde el punto de vista de la inversión, que un inversor diga caramba, pues este también es un buen proyecto, que tiene un buen plan de negocio y que tiene un equipo sólido y que tiene un buen producto y que lo ha hecho bien hasta ahora y que bueno, tiene potencial para luego la rentabilidad y es que encima como dice mi madre, miel sobre juelas encima tiene este impacto positivo. Ahí es clave el papel que ejercen organizaciones como Ship2B o otras en España que ayudan a esas empresas sociales a realmente formarse en las capacidades empresariales. Muchas veces te llegan proyectos que son muy bonitos, muy ilusionantes pero que necesitan un apoyo para desarrollar ese modelo de negocio y aterrizarlo. Y estoy, por terminar, estoy completamente de acuerdo con Xavi que no siempre está reñido el tema del impacto social y la rentabilidad. Yo doy un ejemplo, en la Bolsa Social financiamos, bueno, esta misma empresa, Wastcine, que está en Ronda, cuanto más venda, mayor impacto social tiene, más gente se beneficia de su actividad. Pero otro es Nostock Biote, que es una empresa que ya cerramos la financiación, que ellos lo que hacen es producir biofertilizantes y bioprotectores para la agricultura, para poner coto o ayudar a reducir un problema en la agricultura tremendo que es el abuso de químicos. Durante muchos años se ha abusado de químicos en la agricultura y ahora es un gran problema del campo español, incluso un problema desde el punto de vista productivo, no solo ya de salud y medioambiental. Ellos, bueno, han desarrollado una gama de productos que atajan este problema y además son más eficientes que los químicos. Entonces, cuanto más venda esta empresa, mayor impacto social tiene, mayor impacto, en este caso, medioambiental, porque se reduce más el uso de químicos, pero mayor rentabilidad. Por tanto, es muy interesante ver cómo, y a esos son los proyectos que nos interesan más, los que está ligada la rentabilidad con el impacto social. Bueno, pues parece que, según lo ha hablado, a mayor inversión, a más dinero que se invierte en este tipo de proyectos, pues más pueden aparecer y más rentabilidad humana tenemos todos. La pregunta que yo me hago es, sobre todo teniendo en cuenta que voy a dar un dato aquí, Crowdcube, otra plataforma de crowdfunding, pues se ha reunido nueve millones de euros en reunido, ¿no? A través de su propia plataforma, ¿no? Para seguir financiando su actividad. ¿Qué le falta a España para llegar a esos niveles? ¿Es problema de que no hay dinero? ¿Es problema de inversiones que los inversores aquí son más reacios? ¿Es problema de emprendimiento o no hay problema? A ver, yo diría que hay un tema de cultura también. El mercado español es un mercado que en estos temas se está moviendo un poquito más lento que otros mercados, ¿no? Por ejemplo, en la inversión de impacto es un... yo os diría que el mercado español es un recién nacido, quizá habrán cinco fondos como mucho en gestación y algunas plataformas y algunas consultoras, aceleradoras, incubadoras, mientras que, por ejemplo, el mercado en Gran Bretaña es un adolescente que ya tiene 15, 20 años y ahí han hecho cosas tan sofisticadas como hacer una bolsa, una bolsa, estos especuladores y tal, pues ya hay una bolsa de lo que llaman social business en Inglaterra. Hay empresas sociales cotizadas que reciben financiación a través de esta bolsa, ¿no? En el... hay también un montón de fondos especializados, hay un recorrido que nosotros aquí en España aún no hemos hecho. ¿Qué es lo que observas allí? Ahí lo que observas es que primero en este tema hubo mucha efervescencia y fue un tema que se generaron muchos agentes y muchísimas entidades y proyectos y fondos y tal. Hubo un momento clave que aquí aún no ha sucedido en donde las administraciones apostaron de una manera muy firme y de hecho hay una decisión histórica, por ejemplo, en el Reino Unido cuando el gobierno decide destinar el dinero de la lotería a inversión de impacto y se creó un fondo de fondo y a partir de que la administración apuesta de manera firme el mercado realmente se expande de una manera muy, muy significativa. Y en cambio aquí yo os diría que estamos aún en la fase de efervescencia, creando cultura. El inversor de aquí es aún un inversor que tiene una mentalidad de, o invierto con criterios de mercado y en una cosa que tiene que ser de rentabilidad y a final de año hago filantropía. Esta es la mentalidad de aquí. Y entonces, invertir con impacto es una cosa que aún la gente no lo entiende. no sé bien bien lo que quiere decir. O invertir en una plataforma de crowdfunding también es una cosa que la gente no la acaba de comprender. Por tanto, hay que hacer recorrido e ir generando este cambio cultural que poco a poco va llegando. Yo creo que tenemos que intentar que los que estamos empezando con el ejemplo hacerlo bien. Porque como hay, como decía Xavi, no hay esa cultura y cuantos más ejemplos haya de que teniendo esos valores en el core business de tu actividad no está reñido con ser viable más gente se va a animar. Yo recuerdo cuando Trío Dos Banc llega a España y decían bueno, pero es que un banco con valores seguro que cerráis en cuatro días. Bueno, pues nosotros no hemos tenido que ir a ningún FROP ni ha tenido que venir nadie a rescatarnos. Pero de entrada parecía como que no. Si tú en tu en tu business tienes valores seguro que te va a ir mal. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a hacerlo bien y que las iniciativas que nacen y que lo estamos haciendo pues que seamos un ejemplo para que cada vez se anime más gente. Sí, totalmente de acuerdo. Ya lo habéis dicho todo. Banca de valores es una especie de contradicto interminis, ¿no? Es como inteligencia militar que decía Grucho Marx. Totalmente de acuerdo. España efectivamente como dice Xavi está en una fase muy inicial. Voy a dar el dato que Xavi no ha dado que es que el informe de Eurosif que es digamos la asociación europea de fondos de inversión socialmente responsable que es otra historia que la inversión de impacto o es un tipo de inversión socialmente responsable calculaba que en España bueno en en Holanda había 8.000 millones de euros invertidos en inversión de impacto en Suiza 4.000 millones Francia 2.000 Alemania otros 2.000 y España 87. Entonces bueno aquí este informe también hay que cogerlo con pinzas porque cada país definía la inversión de impacto de una manera muy distinta. Entonces bueno pero bueno ya es significativo que no pudieran pasar de 87 millones y a saber cómo los habían contabilizado también porque yo no consigo encontrarlos tampoco si sumo a los actores en España así que pero bueno Xavi lo ha dicho es un tema en mi opinión es un tema de cultura de cultura aquí o se invierto eso con criterios de mercado o hago filantropía bueno pues nosotros bueno pues siempre además de la bolsa social queremos crear una comunidad y lo que hacemos es pues provocar encuentros entre inversores y empresas y además tratar temas y tratar de difundir esta idea de que hay algo en medio que se llama la inversión de impacto social donde buscas las dos cosas la rentabilidad y impacto positivo en la sociedad en Reino Unido claro es que ahí tiene una cultura que efectivamente el gobierno apostó muy decididamente fíjate que hasta el gobierno de Cameron llevó hasta el G8 el tema de la inversión de impacto y se generó un grupo de trabajo en el G8 para decir oye cómo podemos promocionar en nuestros países la inversión de impacto social nosotros impulsamos la creación de la red española de impacto social Redis que quería ser una especie de lobby de la inversión de impacto social y lo que queríamos promover y lo que queremos promover es que se incorporen en España esas recomendaciones del G8 cuando íbamos a los ministerios a contarles esto a los políticos decían que el G8 está hablando de eso de qué cosas ni se había enterado la administración en el Reino Unido hay unos beneficios fiscales para los que invierten en empresas sociales que son bastante significativos y que ayudan a animar al mercado de financiación aquí no aquí se aplican si acaso los beneficios los magros beneficios normales que hay para invertir en cualquier empresa es decir que también se podría hacer un esfuerzo por parte de las administraciones para impulsarlo pero al final es un tema de cultura un tema de cultura un tema de tiempo también estamos empezando a ver si pasa como un poco en España casi siempre que cuesta las cosas entrar pero cuando entra superamos a otros países en ese sentido a ver si también vamos por ahí quedan muy pocos minutos ahora sí que me gustaría abrir el turno de preguntas por si ya veo que hay preguntas genial pues nada pasa el micro por favor Hola mi nombre es Andrés yo vengo de Chile estoy estudiando actualmente el máster en Economía Social y por supuesto que me interesan todos estos temas en primer lugar felicitarlos por sus presentaciones y lo que realizan y ahora quisiera abrir un poquito la consulta de cuáles serían las nuevas tendencias en financiación para las organizaciones sin fines de lucro hemos hablado mucho de las startups y de las empresas sociales que tienen por un lado una rentabilidad social y una rentabilidad económica pero qué pasa para las organizaciones por ejemplo fundaciones o asociaciones que por definición no tienen fines de lucro pero sí tienen como interés un impacto social en el en el sí es complicado en el Reino Unido lo que observas es que estoy pensando a ver cómo doy un dato hosti no tengo manera me hacen unas preguntas que no lo veo es muy difícil dar un dato con esta pregunta invéntatelo bueno ya hostia pero no es plan no es plan y es el no en el Reino Unido que ahora estuve hace poquito ellos claramente el mercado de la inversión de impacto lo están separando en dos una cosa es financiar al tercer sector y toda la problemática que conlleva financiar al tercer sector y aquí están llegando acuerdos con las administraciones están ideando planteamientos público-privados hay un tema aquí muchas veces de riesgo en el en el mercado propiamente mercantil el inversor asume cuando entra en capital asume un riesgo que quizá lo puede perder todo pero por otro lado tiene la posibilidad de que si va bien puede ganar mucho más en las entidades sociales normalmente la financiación se tiene que dar vía préstamo y normalmente muchas de estas entidades sociales tienen unos balances no especialmente bollantes y ahí el riesgo es muy relevante para el financiador entonces muchas veces tiene que llegar a acuerdos con las administraciones para que le compensen una parte de este riesgo y ahí están trabajando mucho en esta línea y por otro lado están está todo el mercado más de de inversión de impacto de de emprendedores y de gente que emprende ya con sociedades más de tipo mercantil y ahí las cooperativas también se están haciendo cosas muy muy interesantes y este ya es un mercado mucho más privado en donde cada vez más se suele invertir en capital y en donde el tipo de problemática es bastante diferente en España el tema de la financiación del tercer sector es un gran tema especialmente en Cataluña y más a raíz de los últimos años en donde ha habido una disminución muy muy relevante de la financiación pública para el tercer sector con lo cual una buena parte del tercer sector ha desaparecido literalmente ha desaparecido y ahí muchas de las entidades del tercer sector se están intentando reconvertir buscar otras fuentes de financiación más alternativas pero les está costando mucho y la verdad yo creo que mentiríamos si dijéramos de que hay mucha cosa ahí bueno yo soy María soy la directora de la plataforma goteo.org de donaciones y recompensas y mi pregunta mi preocupación en los últimos años es bueno nosotros también hacemos un tipo de financiación aunque no es reembolsable o sea que con el compromiso adherido o implícito de que haya un impacto social un retorno a la sociedad una vez que recibes la financiación sin embargo vemos muy a menudo que hay proyectos que aunque no están formulados ni con fines de lucro o no tienen un modelo de negocio sólido en el momento en que pasan por la plataforma luego si lo tienen digamos que el crowdfunding de Nación Recompensa en un momento del proyecto les ayuda a montar algo mucho más sólido y sostenible económicamente a largo plazo con su impacto adherido mi pregunta es ¿cómo creéis vosotros y para mí ahí está la innovación la que a mí me atrae en el sector financiero que pueden hablar entre sí nuestras formas de financiación ¿qué significa que una campaña que un proyecto trae detrás una comunidad de 300 donantes que les ha apoyado cuando nadie les había apoyado ¿esto tiene algún significado o lo va a tener en el sector financiero alguna vez o no? Hola María a mí me parece que sí que tiene sentido porque como decía la palabra aquí es complementariedad en esa fase en la que vosotros estáis que es tan vital no va a entrar un inversor porque cuesta es tanto el riesgo es un papel no es un proyecto en un papel bueno las cosas luego hay que en un papel el papel lo aguanta todo a ver cómo lo llevas a la práctica montas un equipo consigues vender etcétera y los inversores cuando invierten en fases tempranas y por fases tempranas entiendo cuando ya han pasado más allá de vuestra fase necesitan deshacer un poco la incertidumbre es una apuesta es una apuesta entonces todo está lleno de incertidumbre ¿saldrá bien? no lo sé y buscan criterios de validación de ese proyecto y a veces el hecho de que tú hayas logrado convencer a 300 personas para que te donen para que tú hagas tu primer prototipo o en fin montes tu primer acto y tal igual se toma como un criterio de validación decir oye pues esto ha convencido a 300 personas en fin a lo mejor es muy interesante otra cosa es que luego claro a lo mejor el que ha donado imagínate que uno dona un proyecto y que luego ese proyecto pues funciona bien y viene un inversor y pone ahí un millón de euros o lo que sea y dice el que donó oye y yo que me llevo de esto yo aposté al principio cuando era pero bueno yo entiendo que cuando donas lo tienes muy claro y tal o sea que a mí me parece que es perfectamente complementario bueno ya me temo que nos hemos quedado sin tiempo yo os invito a los tres a quedaros en el fest a disfrutar también y bueno si se han quedado preguntas entiendo que sí porque aquí hay muchos emprendedores pues aceptarlo directamente y preguntarle o sea vamos sin miedo agradeceros a los tres a ver Isabel José vuestra presencia vuestra participación habéis aportado muchísimo valor mucha esperanza también hablando de dinero y bueno pues os invito a todos a seguir en el fest disfrutando ya estamos en la recta final pero bueno quedaos que queda que vienen también cosas muy interesantes muchas gracias a todos aplausos aplausos Gracias por ver el video.